Mi Sherlyn se va hasta las 8, eso es lo bueno, porque me va a dar más tiempo de ir a mis niñas y después a ella. Me dice mi esposo, a ver si no te pones a llorar ahorita que pase el vaspo Sherlyn, pero no, 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 yo estoy preparada para esto. ¿Se acuerdan que ya había hecho mi pan con crema para Sherlyn? Ahora no lo encuentro, no lo encuentro, ¿dónde lo dejaré? Digo, porque mis niñas no se lo comieron, no comen mayonesa, pero así anda mi cabeza, por ahí lo voy a encontrar. Ay, Dios mío. Hoy va a ser un día corto, así que por eso nada más les voy a poner esto. Les van a dejar salir temprano toda la semana, así que por eso algo ligerito nada más. Lo bueno de Sherlyn es que no batallo con ella para nada. O sea, le puedo poner cebolla, bell pepper, jitomate, ay, de veras aguacate. Ya quisiera yo comer como ella. Ay, abre la puerta, mi amor, por si llega el vaspo, que no se nos vaya a ir como el otro día. Córrele, mi amor, ábrele la puerta. Yo no se lo partí en cuatro, voy a ver si caben. Vamos a poner aquí. Todos en este espacio. Ay, no, sí, ya estoy sintiendo que ya se me va a ir. Mi Sherlyn. Ay, por favor. Diosito que le vaya bien a mi bebé. Vamos a ponerles unos dulcecitos para que se endulce el día mi bebé. Me voy a comer este. Ay, está tan rico. Le vamos a preparar estas botellitas de agua. Ay, yo no sé si nada más yo. Todas las mamás están así preocupadas por el primer día de escuela. Sé que ya descontinuaron estas vitaminas. Ahora, estas eran las favoritas de mis hijas. Ahora no sé cuáles les vamos a poner. Mi esposo me echó la sal. Dijo que iba a llorar cuando se vaya Sherlyn. No quiero llorar, no quiero llorar. Pero es su primer día en la secundaria. Y yo, pues, tengo nervios. Va a estar con niños más grandes. Ella está bien chiquita. Ay, maestros, por favor. Déjenme ser voluntaria. Voy a hacer las cosas bien, se lo prometo. No quiero que mi niña esté solita todos los días. Imagínate, son cinco días y ocho horas. Estando con gente que yo no sé. Con niños que yo no sé, no conozco. Nada más un día a la semana que me dejen ir, por favor. Le voy a poner este. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Miren su sanitizer tan bonito. Ya está lista con su mochila y su computadora. Esos ojitos, ojitos. Ojitos. Ay, qué mochila.